Yeah, por ti mamá, por todos los golpes que aguantaste Todas las cosas que sufriste Yeah, perdió las ganas, estoy sola Muchas cosas en mi boca Oh, oh, mujer Yeah, oh Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Está llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho En una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho Que la vida le dio canchos Los temores y las inseguridades De un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lástima baila insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas Soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella se gata creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida Delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Gritan llorando y se preguntan por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Gritan llorando y se preguntan por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Que su furia Que su furia quiser Fuñamos Sin 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 Gracias por ver el video.